El área de educación especial aquí en Teletón apoya los procesos de inclusión. Desde la edad de cero estamos realizando todo lo que tiene que ver con la estimulación sensorial. Aparte de eso, permite un trabajo más individualizado con los niños. Lo que hacemos es tratar de nivelarlos a ellos dentro de los procesos de aprendizaje para que ellos puedan incluirse dentro de la educación regular y se puedan mantener ahí dentro de ellos. Nosotros nos desplazamos a las instituciones educativas de nuestros usuarios. Hacemos apoyo, acompañamiento y orientación para que abran esos espacios y de manera eficaz le brinden la oportunidad a los niños que tienen unas condiciones de discapacidad de estar en igualdad de oportunidades que el resto de la población. ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo!